Yo quiero amarte cada día más Yo quiero darte lo mejor de mí Perdóname si no he valorado Ese amor santo que tú me has regalado Amarte más en lo que tú te mereces En lo que anhela mi alma Amarte más, amarte más Sin importar lo que digan Mi recompensa un día Seré estar contigo por la eternidad Amarte más En lo que tú te mereces En lo que anhela mi alma Amarte más Amarte más Sin importar lo que digan Mi recompensa un día Seré estar contigo por la eternidad Yo quiero amarte Eterno Dios Con todas las fuerzas De mi corazón Perdóname si no he valorado Ese amor santo Ese amor santo Que tú me has regalado Amarte más Amarte más Sin importar lo que digan Sin importar lo que digan Mi recompensa un día Seré estar contigo por la eternidad Amarte más En lo que tú te mereces En lo que tú te mereces En lo que anhela mi alma Amarte más Amarte más Amarte más Sin importar lo que digan Mi recompensa un día Seré estar contigo por la eternidad Mi recompensa un día Seré estar contigo por la eternidad Mi recompensa un día Mi recompensa un día Seré estar contigo por la eternidad Por la eternidad